Una decena de calaveras gigantes se instalaron en el municipio de Atlixco, en el estado de Puebla, en el centro de México, previo al Día de Muertos, una tradición que en México se celebra el 1 y 2 de noviembre. Diez calaveras de entre 5 y 8 metros de altura fueron colocadas en puntos representativos de Atlixco, con la finalidad de que los visitantes conozcan la historia del lugar. Son tradiciones ancestrales y siempre que se acercan las fechas de los todos santos y los fieles defuntos, siempre es recordar a los que se han marchado y es el umbral de los vivos y los muertos. La verdad es muy bonito vivir estas tradiciones en fechas de recordar a nuestra gente que murió, a nuestros muertos, y que haya estas tradiciones en Atlixco, que podamos disfrutar en la noche, en el día familiar. La exposición denominada Valle de Catrinas estará disponible hasta el 6 de noviembre y tiene como objetivo representar las imágenes más tradicionales de México en una de las fiestas más representativas de este país, que es el Día de Muertos. Cada noviembre los mexicanos acuden a los panteones y distintos centros ceremoniales y religiosos para conmemorar el tradicional día en el que se cree que los seres queridos fallecidos vuelven para compartir lo que más les gustaba hacer en vida. En esta festividad se recuerda a los difuntos de cada familia con la colocación de ofrendas que contienen alimentos, fotografías y recuerdos de cada persona, ya que se tiene la creencia que regresan al mundo de los vivos cada 1 y 2 de noviembre.